Hola, bienvenidos una vez a Una vez más a De Frente a la Gente, hoy desde el canal Parque Gabriel García Márquez, sede de Telemedellín, nuestro canal, estamos a poco más de 18 días para las elecciones, una fiesta democrática que una vez más requiere de unos ciudadanos bien informados, responsables, coherentes con este sagrado deber de votar. Vamos a elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles y hasta jades, o sea que para todos debemos revisar quiénes son nuestras mejores opciones. Y con este llamado a la ciudadanía vamos a darle la bienvenida a nuestros concejales anfitriones de hoy, concejal Leticia Orrego Pérez, vicepresidenta segunda del consejo, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta jornada. Gracias, Caterina, a ustedes por invitarnos a este programa. Bueno, y también le damos la bienvenida a nuestro segundo concejal, Simón Pérez Londoño, bienvenido, gracias por estar acá, bendito entre las mujeres. Sí, muchas gracias, un saludo muy especial y un honor para mí estar aquí al lado de la doctora Leticia y a tu lado. Bueno, entonces empecemos justamente por ahí porque todo está listo para ya acercarnos a ese momento de la fiesta de la democracia, las elecciones. ¿Cómo enfrentar esta coyuntura que estamos viviendo con unos partidos que se encuentran debilitados, con una gran cantidad de listas que nos hacen aumentar a su vez el número de candidatos para aspirar a las diferentes corporaciones y obviamente pues una cantidad de nombre? Iniciamos con la doctora Leticia. Caterina, preparándonos muchísimo y trabajando todos los días arduamente sin descansar porque yo quiero ser reelegida. Llevo 14 meses en el consejo y quiero tener la oportunidad de seguir en el consejo defendiendo mi ciudad, cuidando los recursos públicos, que es la verdadera esencia de un concejal. No, pues primero muy contentos porque siempre es bueno salir a las calles, recorrer, vivir también la energía, que lo hacemos permanentemente, pero en campaña el agite por supuesto es mayor. Yo siento que hay que abordarlo con mucha pedagogía porque estamos en una campaña donde hay demasiadas mentiras, donde hay mucha gente engañando, repartiendo plata, digamos, sembrando desconfianza, odio. Y uno lo que debe hacer es remediarlo con pedagogía, con un trabajo serio y riguroso. También como lo dice la concejala Leticia, que también admiro mucho y ha hecho un gran trabajo, haciendo en las calles un verdadero ejercicio de contrastar con la ciudadanía con información veraz. Y precisamente también sobre esa relación con el alcalde, el trabajo, digamos, entre los docentes con la salida de Quintero y la entrada del encargado, podríamos decir que la relación podría mejorar un poco, entendiendo, digamos, que con el secretario de Hacienda, hoy alcalde encargado de la ciudad, Oscar Hurtado, han tenido una relación muchísimo más cercana porque, digamos, es el que le había puesto la cara a la corporación, concejal Leticia. Pues yo personalmente no, a ver, con él como persona no tengo absolutamente nada como persona, pero como la figura que he representado hoy sí la tengo. Primero porque tampoco confío en él, o sea, él es una persona que está haciendo simple el mandado a Daniel Quintero. Yo lo dije el día que se instalaron las sesiones ordinarias y es que Daniel Quintero está gobernando en cuerpo ajeno. Pues ¿por qué? Porque todos sabemos que Oscar Hurtado, el hoy alcalde encargado, siempre ha sido la persona cercana a Daniel Quintero, siempre era quien lo reemplazaba, estaba cuando no era secretario de Hacienda, estaba secretario de Gobierno, es decir, mucha cercanía. Y el día que se instalan las sesiones ordinarias, incluso yo le salí al paso porque no me pareció bien que él dijera, mi alcalde Daniel Quintero, mi líder, ¿no? Es que él es un servidor público hoy y representa toda una ciudad. Y él no puede hablar y decir mi alcalde ni mi líder porque es que él es el alcalde de todos los medellinenses. Yo creo que aquí el trasfondo es que Daniel Quintero ha sido un irrespetuoso con el papel de control político del Consejo. A él no le gusta el equilibrio de poderes, que alguien le haga contrapeso. Si se lo hace un periodista, la insulta o le dice que la pagaron, que la compraron. Si lo hace un concejal, como dice en mi caso, me dice bobo, nos insulta a través de todos los medios que tiene disponibles para hacerlo. Es decir, el trasfondo es que a él no le gusta quién le haga control y contrapeso a sus decisiones, no le gusta que lo cuestionen, que lo critiquen. Por eso en su administración solamente van quedando todos los que le dicen que sí a todo, nunca le hacen una crítica. Entonces, yo siento que ya es una práctica institucionalizada. Siento que con su salida que no va a haber un trasfondo porque indudablemente él sigue teniendo control sobre la administración. Entonces, también hay una visión generalizada en la administración, o por lo menos en muchos de sus funcionarios, de irrespetar a la corporación del Consejo de Medellín, que tenemos un papel constitucional de hacerle control a lo que, digamos, son sus políticas, sus gestiones. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar también en materia con otros temas porque ustedes están en sesiones ordinarias en el último periodo establecido por la Constitución y miremos el punto que se está robando la atención, la situación de UNE y la negociación con la multinacional Millicom. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes corporados ante las últimas ofertas que hizo la multinacional y las ofertas o los acuerdos a los que se ha llegado también con EPM? Bueno, lo primero es que yo no estoy de acuerdo nunca en diluir la empresa. Yo no sé dónde están los jurídicos de EPM o es que simplemente siguen en la misma tónica y es faltarnos al respeto. A veces creería yo que ellos piensan que pronto los concejales estamos simplemente sentados calentando curul y para mí no es así. Sí, presentan un proyecto de acuerdo simplemente en un artículo segundo donde pide que se erogue en su totalidad el acuerdo 17 de 2013, que fue donde se creó la fusión y eso no podría suceder porque ya existe y ya se fusionó. Entonces no entiendo cómo eso lo contemplan en ese acuerdo. Y arreglón seguido incluyen un parágrafo transitorio donde entonces dicen que no, que dejan en vigente unos literales. Entonces primero para mí es un desperfecto jurídico, segundo no tendría razón de ser porque ya hoy Milicon está presentando una oferta y es capitalizar la empresa, potencializar la empresa, de la cual yo estoy muy de acuerdo que se haga. Y el objetivo es que se discuta y que se lleve al consejo esa propuesta para que miremos qué decisión se toma, pero jamás estaría de acuerdo en que se diluya la empresa. Concejal Simón, sobre todo además porque esto fue parte de lo que le costó a usted la más reciente discusión con el alcalde que ha renunciado. Sí, yo creo que él dice que justamente pues yo soy bobo porque no le entendí. Al contrario, como le entendí tan bien, podote que no, porque le entendí muy bien sus intenciones. Eso es lo que él no ha dicho. Pero lo que yo también quiero decir es que Tigo Une hace parte de un sector que es el de las telecomunicaciones que es rentable, que es altamente rentable, pero requiere mucha inversión. Por lo tanto, lo que está pidiendo la empresa es una mayor inversión porque EPM no ha invertido, o sea, no ha capitalizado desde que se hizo la fusión, o sea, desde el año 2013. Entonces está pidiendo una capitalización. Yo creo que la solución es que hoy EPM tiene una parte del sartén por el mango y es poner las condiciones para hacer la capitalización. Y estoy de acuerdo, es más, fue una propuesta que nosotros mismos desde el Consejo, con la doctora Leticia y otros lanzamos, que se ampliara la cláusula de protección del patrimonio público. Que ya entiendo, hay un acuerdo, un preacuerdo de ampliar esa cláusula de protección del patrimonio público para que EPM pueda tener esa garantía de que en caso de que esta capitalización no funcione pueda salir a vender y arrastrar a Millicom si no le quiere comprar. Pero yo soy partidario de que el negocio rentable es un negocio con una amplia porción de la participación de las telecomunicaciones en Colombia, y siento yo que EPM puede tener una mayor incidencia. Y ahora lo que debe hacer es garantizar la rentabilidad social, porque Millicom en sí mismo no la garantiza, pero EPM debe hacer que se garantice esa rentabilidad social. ¿Y cómo lo hace? A partir de su papel en la Junta Directiva. Que lamentablemente, por decirle, ha parecido más un papel de adorno que en realidad lo que se espera de los miembros de la Junta, que son parte de EPM. También miremos otro asunto que hemos revisado con muchos de los corporados que han estado en emisiones previas a este programa, en este mismo set. Entonces, está a consideración del Consejo la solicitud para que por transferencias de EPM por 78 mil millones de pesos se pueda atender el faltante del presupuesto para las universidades y para cubrir los gastos de la matrícula cero. Lo que pasa es que estamos hablando de 78 mil que ellos dicen que están extrayendo de los 330 mil millones. Y yo inclusive ya di, ya adelanté mi voto, y mi voto es no. Yo no voy a aprobar absolutamente nada a esta administración donde estén pidiendo más recursos. ¿Por qué? Porque aunque mucha gente considere que pronto no sea un fundamento, para mí sí lo es, porque no tengo confianza con esta administración, porque lo dieron de haber previsto con mucha antelación si era que tenían tanta responsabilidad con todo el tema estudiantil, con todo el tema lógico, con todo el tema de las becas, por ejemplo. Eso tuvieron que haberlo contemplado. Y la pregunta mía es, ¿por qué la administración dejó esos recursos tan importantes para la recta final de este año? O sea, yo no lo encuentro como un fundamento como tal para yo decir que tengo la confianza de aprobarle unos recursos públicos. O sea, yo tengo que decirles, por supuesto, que me duelen los estudiantes, claro que sí, y mucho, pero yo no voy a dar un solo voto positivo donde pida más recursos de esta administración ya terminando esta vigencia. Concejal Simón. Bueno, yo hasta hace muy poco fui parte del movimiento estudiantil, yo vengo del liderazgo estudiantil, y obviamente por ello defiendo también las causas de los estudiantes y como profesor más todavía. Pero también hay que decir aquí varias cosas. Primero, la alcaldía tiene hoy 8 billones de presupuesto aproximadamente para este año y tiene la capacidad de hacer los traslados necesarios entre esos 8 billones, entre programas, secretarías, para poder cumplir las condiciones y necesidades que hay. Lo que siento yo es que no han querido hacer los traslados, pero mientras tanto hay contratos muy polémicos, como por ejemplo el que firmaron con la Universidad Nacional de más de 9 mil millones de pesos, donde presuntamente hay favorecimiento a algunas campañas políticas afines al grupo político del alcalde, entonces ahí la pregunta que uno se hace es ¿por qué ha habido voluntad política para firmar esos convenios y no para trasladarle a las universidades que desde principios de año están alertando que necesitan más recursos? Entonces uno se pone a ver, ha habido traslados para otras secretarías, pero ha habido una decidida completa con las universidades, y los estudiantes somos cualquier cosa, pero no somos bobos, y no nos dejamos instrumentalizar por una alcaldía que está buscando instrumentalizar la causa para que se le giren recursos extraordinarios. Entonces también hay la pregunta que hay que hacer es ¿por qué no se hacen los traslados? Que nos demuestren por qué no hay forma de hacer los traslados cuando él tiene las competencias. Hoy, luego del superávit que se aprobó en el Consejo, quedó con las competencias para hacer los traslados en el presupuesto, y simplemente no ha habido voluntad política para hacerlo, y se lava las manos diciendo que el Consejo no le da más plata, pero 8 billones de pesos, que es un presupuesto histórico para Medellín, debería alcanzar para cubrir, digamos, las necesidades básicas, por lo menos de las instituciones de educación superior, pero no ha habido voluntad, entonces a eso también hay que evidenciarlo, porque no es culpa del Consejo, sino también de quien hoy es el ordenador del gasto de nuestro presupuesto, no asignarle esos recursos. Bueno, y hablemos de temas de ciudad. El presupuesto general para el 2024, un gran tema de sesiones ordinarias, octubre y noviembre, ¿cómo lo va viendo, concejal Leticia? Lo primero es que ese tema es un tema de mucha responsabilidad, de muchísimo estudio, porque se va a aprobar el presupuesto para el año entrante. Y recordemos que este año tuvimos un presupuesto que fue adoptado por decreto, que ni siquiera se discutió en el Consejo, y no se discutió porque esta administración ha sido tan irresponsable, que lo primero que hizo fue simplemente erradicar extemporáneamente ese proyecto, fue así como no se lo tuvieron que adoptar por decreto por primera vez en Medellín, de 7.5 billones de pesos. Ahora nos tocará sentarnos, todos los 21 concejales de Medellín, con toda la responsabilidad que eso amerita, es mirar esos recursos, en qué se van a implementar, en qué se van a gastar, en qué se van a invertir el año entrante. Justamente sobre ese tema, concejal Simón, hay que decir que el año pasado, lo dice la concejal, no hubo concertación, fue por decreto. ¿Dónde haría usted énfasis para el presupuesto que se va a aprobar en las próximas sesiones? Y además, ¿en qué temas también le gustaría que estuviera la inversión reflejada? Particularmente, yo defiendo todos los temas sociales de Medellín, pero especialmente la educación y la cultura. Es mi énfasis y es lo que yo he venido defendiendo este tiempo en el Consejo. Y yo lo digo es porque casi siempre para la cultura, para la inversión en el sector cultural, se dice que vamos a esperar al superávit, a ver si de pronto cubrimos los mínimos de la cultura. Y por qué no se dice eso, por ejemplo, para la seguridad y se garantiza la inversión en la cultura, que ha construido paz, que transforma la vida de mucha gente en Medellín. Entonces yo haré todo el control político para que se garantice, porque, por ejemplo, este año sufrimos mucho con la fiesta del libro y la cultura, con los recursos para la fiesta del libro y la cultura. Nos tocó desde el Consejo proponer una enmienda al superávit para que se pudiera hacer la fiesta del libro y la cultura. Afortunadamente se aprobó. Pero si no hubiera sido así, probablemente hoy estaríamos lamentando que no hubiera habido fiesta del libro y la cultura. Entonces yo haré énfasis en que la cultura no sea visto como un segundo renglón en las prioridades, sino que de verdad tenga un énfasis importante. Y lo mismo la educación, mire lo que está pasando de aquí, que hoy las instituciones de educación superior están rogando recursos, eso no debe ser así, eso debe ser garantizado desde el principio, con toda la disponibilidad y lamentablemente este último año tampoco fue así. Y ese será mi énfasis, aunque también hay que decir que la ciudad tiene necesidades en vivienda, en otros temas, que hay que saber proporcionalmente distribuirlas. Y algo que yo sé que con la doctora Leticia haremos es que la campaña no nos puede desconcentrar tampoco de nuestro rol como corporados. Y nuestro rol como corporados es en campaña o no estando en campaña, estar en las sesiones de manera juiciosa, estudiando, y así lo haremos durante este mes de octubre, lo que nos queda de octubre con toda seguridad. Así será. Bueno, pues los quiero invitar, queridos corporados, y también a nuestros televidentes a que nos acompañen a una breve pausa para unos importantes mensajes. Y ya continuamos con más De Frente a la Gente. Gracias a todos por seguir conectados con nosotros aquí en De Frente a la Gente hoy desde el canal Telemedellín en el Parque Gabriel García Márquez y hablemos de temas puntuales con nuestros invitados, los concejales anfitriones del día de hoy. Y empecemos con la doctora Leticia porque a usted le importa en grado 1 a la familia. Total. Usted ha pedido ser reconocida como la concejal de la familia. Y hay que decir que también hoy día existen grandes amenazas sobre esta célula esencial de la sociedad, el derecho a la vida, la violencia que se da a nivel de los hogares y la fragmentación que definitivamente padecemos. ¿Qué podemos hacer, concejal Leticia? Bueno, lo primero es que es un tema que yo vengo trabajando hace muchísimos años. Ni siquiera mi tema ni es político ni es coyuntural. Mi tema es de convicción. O sea, yo soy especialista en Derecho de Familia y desde que estaba en mi pregrado a mí me apasionó demasiado. Y así como yo trabajaba inclusive en la prevención de la violencia intrafamiliar, en la recuperación de valores, de principios, y en varias escuelas pues iba a acompañar a todos estos niños. Y es un tema que a mí me encanta tanto, que yo sí quisiera, y ahorita mi compañero Simón lo decía cuando usted le hacía la pregunta, el tema del presupuesto que viene para el año entrante, o sea, ¿a qué darle importancia? Resulta que todas las problemáticas de ciudad son supremamente importantes. Yo no estoy diciendo que no, todas son supremamente relevantes, pero es un tema que a mí me genera gran interés y gran responsabilidad y compromiso, y es el tema de la familia. Hay una secretaría hoy que se llama de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, y yo sí quisiera el sueño de llegar a ser concejal de Medellín, yo voy a presentar un proyecto de acuerdo para que se cree la Secretaría de la Familia, es decir, que esté solita la Secretaría de la Familia. No para generar más burocracia, porque estoy de acuerdo con que el Estado debe ser austero, simplemente lo que yo quiero es que se enfoquen mayores los recursos allí para poder impactar las familias y poder ayudar así a tener más programas y más proyectos que puedan ayudar en tantos temas, como por ejemplo, esa recuperación en valores, en principios, esa prevención de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, sueño con trabajar con la familia, los pospenados, por ejemplo, que cuando una persona está en la cárcel, pero no solamente se afecta a la persona que está en la cárcel, también se afecta a todo su núcleo familiar, que esos lazos de amor que se pierden tanto, que no se rompan, encontrar proyectos que los hagan más cercanos, en fin, tantas cosas, por ejemplo, trabajar en el tema de la salud mental, que también tiene tanto que ver, hoy sabemos que la salud mental cada día esa problemática se agudiza más, cada día se acrecienta más y estamos encontrando, por ejemplo, como hoy, inclusive hay instituciones educativas que ni siquiera tienen un psicólogo, y lo más lamentable aún, estamos encontrando psicólogos volanteando y entregando la publicidad de UPEGI, porque es el candidato de turno del exalcalde de Medellín, y lo digo con conocimiento de causa porque tengo pruebas y tengo evidencias, entonces, yo sí quisiera potencializar más todo este tema, tener más recursos humanos que trabajen en el tema social, estoy de acuerdo en que necesitamos muchas obras de infraestructura, mucho cemento, todo lo que quieran, pero nos estamos olvidando de una parte fundamental y es la esencia del ser humano, trabajar por todos estos temas sociales es uno de mis mayores deseos y ojalá Dios me permita ser concejal de Medellín para poder trabajar muchísimo más en este tema, sin olvidar, claro está, el tema de la cultura y todos los temas que mi compañero dice, pero sí dando la importancia desde mi lado al tema de la familia. Y precisamente pues a usted, concejal Simón, lo mueve el arte, la vida de los artistas, hablemos un poco también de eso, cómo quiere trabajarlo y por qué considera también que es un punto coyuntural para nuestra ciudad. Yo propuse un proyecto de acuerdo que le da dignidad a los artistas en el espacio público, lo que algunos llaman artistas callejeros, que es un montón de artistas talentosos, músicos, bailarines, gente digamos que son estatuas humanas, bueno, distintos tipos de arte que hay en las calles que se les debe dar dignidad, se les debe valorar y ayudar también como familias que son también, porque muchas veces son familias que salen a practicar y a practicar arte en las calles, entonces hay que darle dignidad. Yo propuse el proyecto de acuerdo y espero que el próximo gobierno lo incluya en el plan de desarrollo como un mecanismo de que estas familias y estos artistas puedan llevar a Medellín a cambiar su imaginario en el mundo, porque uno también, hoy Medellín se está siendo reconocida por cierto tipo de turismo, pero yo quiero que sea reconocida por un turismo más cultural, que la gente venga a Junín a ver los artistas, a valorar los artistas, que no son limosneros, que no son peligrosos, sino que deben ser, digamos, valorados, reconocidos, formados, porque también planteamos incentivos para que estos artistas cualifiquen lo que hacen y puedan llevarlo a un mayor nivel, porque Medellín puede ser una capital mundial del talento artístico y eso lo vamos a potenciar desde el consejo, el proyecto de acuerdo es un primer paso, pero también lo vamos a incluir en el plan de desarrollo y esto por supuesto también requiere presupuesto, requiere dignidad, el artista no puede ser visto, digamos, como simplemente una persona que te pide una monedita en la calle, sino como una oportunidad para transformar los parques de Medellín con cultura ciudadana y en eso pues tendrán aquí un concejal para hacer el control político para que se pueda llevar a cabo. Bueno, y concejal Leticia, los corregimientos son parte de esos temas centrales que usted también ha abordado desde la Curul, recordamos la última vez que estuvo con nosotros en el CET, hablábamos de la posible construcción de una cárcel para sindicados en San Cristóbal, cuéntenos cómo van las cosas, cómo va eso. Se aprobó ese proyecto de acuerdo para esa construcción de la cárcel, yo sigo pues dando la lucha, enfrentamos una acción popular, estamos esperando a ver qué resultado nos da porque yo sí vivo convencida que no debe ser allí donde se debe construir esa cárcel. Lo que necesitamos es escenarios deportivos, necesitamos instituciones educativas porque es una población que cada día crece más, pero infortunadamente ya se aprobó ese proyecto de acuerdo, ya prácticamente es acuerdo y entonces vamos a ver qué pasaría, esperemos qué frutos da esa acción popular. Muy bien, y concejal Simón, a usted también le preocupa el centro de la ciudad y así lo hicimos también hace poco en un programa, usted quiere revitalizar esa comuna, ¿cómo lo vamos a hacer y cómo lo ven estos últimos meses? Yo creo que el centro de Medellín viene muy deteriorado en esta administración, la situación con las basuras, con los habitantes de calle, la inseguridad y otro tipo de prácticas que están ocurriendo actualmente en la comuna, han hecho que mucha gente se aleje del centro. Yo lo que quiero promover o lo que creo que la administración debe hacer es, primero, que se promueva una vivienda sostenible allí. Yo vivo actualmente en el centro y creo que el centro tiene mucho potencial para que la gente se vaya a vivir al centro, esto generaría un círculo virtuoso, porque mucha gente trabaja en el centro pero vive en La Estrella o vive en otros barrios lejanos y eso qué hace, que la ciudad se colapse en movilidad, que haya más contaminación. En cambio, si promovemos una vivienda densa, digamos que la gente habite densamente el centro, con viviendas sostenibles, es decir, edificios que tengan fachadas verdes que absorban el smog, edificios que tengan manejo de aguas lluvias, paneles solares, esto haría que el centro cambiara en el imaginario de la ciudadanía y sobre todo porque donde más gente vive más cuida su barrio, más está pendiente de que no se arme un Bronx como ocurre actualmente en algunas vías del centro. Y esto es lo que yo quiero que la próxima administración promueva, una inversión social del centro para transformar sus condiciones de vida y también que se generen incentivos para que se promuevan viviendas sostenibles, que más gente vaya a vivir al centro, esto es lo que recomienda el urbanismo. El otro año se abre la discusión del POT, ojalá la vida nos permita a la doctora Leticia y a mí estar de nuevo en el consejo para estar en esa discusión del POT de nuevo, a ver cómo generamos incentivos para que la ciudad no siga creciendo más hacia la ladera, sino que crezca más densamente de las riberas del río hacia afuera, que es lo que se ha recomendado desde hace décadas, pero lamentablemente la ciudad ha seguido otras lógicas que también le han hecho mucho daño al medio ambiente y a las dinámicas de movilidad. Bueno, y esa pregunta para los dos. ¿Quieren volver al consejo? ¿Y cuáles serían esas tres tareas prioritarias o para continuar que tienen ustedes en su agenda? Ya la doctora Leticia nos dijo, sí, yo voy nuevamente. Entonces, ¿cuáles son los tres temas de su agenda? Bueno, lo primero es que quiero ser reelegida, por supuesto que sí, para seguir representando mi partido, para seguir defendiendo mi partido Centro Democrático, es importante que también lo sepan, para seguir defendiendo mi ciudad, para seguir ejerciendo un verdadero control político, que es el verdadero rol de todo concejal. Es decir, para seguir defendiendo la familia como ese núcleo esencial de la sociedad. Estoy convencida, como la que más, que si nosotros no recuperamos la familia, no vamos a recuperar el futuro, ni de Medellín, ni del departamento, ni del país. Concejal Simón. Sí, yo también quiero ser reelegido, que la vida me dé la oportunidad de estar cuatro años más en el consejo, estoy en el Partido Verde, y particularmente me quiero enfocar en educación, en mayores oportunidades de educación para nuestros jóvenes, para todas las personas de Medellín, que muchas veces el lugar donde nacen los limita al acceso a las oportunidades educativas de calidad. Entonces voy a trabajar por eso, también por la cultura, que la cultura tenga unos presupuestos dignos para los artistas, para el sector cultural, y no que se vayan intermediarios, por allá en empresas de espectáculos que no hacen sino ganar plata, y el sector cultural necesitando revitalizarse luego de la pandemia. Y también trabajaré, en esencia, por las oportunidades. A mí la gente en los barrios no me pide que el Estado los mantenga, que el Estado los sostenga, no, la gente pide oportunidades, calidad de vida, oportunidades de trabajo digno, oportunidades de educación digna, oportunidades de salud, de deporte. Entonces yo quiero trabajar por la libertad y por las oportunidades de Medellín, si los ciudadanos así me lo permiten, nuevamente llevándome al consejo. Pues a los concejales, anfitriones del día de hoy, Leticia, Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, esperamos que tengan muchos éxitos en esta consecución del favor popular este próximo 29 de octubre, que la ciudadanía también aproveche estos espacios para conocer mucho más de cerca a nuestros corporados, y bueno, nos veremos en una próxima. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, les pedimos que nos acompañen, esperamos salir reelegidos nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Cate, a ti y a todas las personas que nos siguen desde sus televisores, y que nos apoyen en este 29 de octubre en el Partido Verde, a transformar las oportunidades para los jóvenes, la matrícula cero, entre otras causas educativas, y bueno, ojalá la vida nos dé la oportunidad de estar de nuevo representándonos. Muy bien, pues a todas las personas que nos acompañaron, gracias por estar en sintonía, a todo este equipo maravilloso de Telemedellín, nuestro director y el Consejo de la Ciudad, gracias, y nosotros nos vemos en una próxima.